Esta hermosa mujer que ven aquí hace 12 años, yo deambulaba en un caserío y repartiendo pan y chocolate me llevó a un hogar y ahí conocí a Cristo hace 12 años atrás y después nos enamoramos y emprendimos un ministerio de rehabilitación una iglesia con hogares de rehabilitación llamados Hacedores de Misión y estamos dando por gracias a lo que por gracias hemos recibido, quiero que sepa que son muchos los jóvenes la mayoría de los muchachos que están hoy en día en los hogares son jóvenes son jóvenes que, como estaba diciendo el pastor que estaba aquí, a veces nos dejamos llevar por las pasiones y terminamos un poquito mal pero son jóvenes que se les está enseñando que primero hay que mirar a Cristo y después pues Dios dirá que tenemos que hacer y les doy gracias a Dios porque nos ha permitido hablar con muchos jóvenes, jóvenes que están llevando de diferentes partes de Puerto Rico y que están siendo productivos para este Puerto Rico de hoy y que los sacamos de las calles y los llevamos a trabajar a diferentes sitios y les doy gracias a Dios porque veo que la gente no se da de cuenta ni que eran deambulantes, la gente los mira y los saluda y mira si usted y yo, si supiera con quien estás hablando, amén y cuando vemos 5 o 6 en un trabajo que dicen, a ver mira que bueno ustedes trabajan y que cosas lindas hacen y si nos hubiese visto un par de años atrás a lo mejor no estuviese diciendo lo mismo pero cuando estamos en Cristo Dios cambia todo y de verdad que es una bendición es una bendición tener una persona que ama tanto al ministerio como lo amamos como lo amo yo, Dios puso en nuestro corazón el trabajo con participantes que han estado en adicción y les doy gracias a Dios porque mi esposa ha sido quien siempre ha estado conmigo muchas decisiones he tomado mal tomadas y si se han podido arreglar es porque mi esposa ha dicho no esto no es así, vamos a hacerlo como en el orden de Dios para que las cosas salgan bien y nada quiero que ella salude porque esta es la mujer, Dios siempre tiene una visión llamado para mí pero pone a tu lado a alguien que va a hacer cumplir la visión, amén muchas veces por ser pastores decimos, soy la máxima autoridad pero Dios te dice sabes que te voy a poner a alguien al lado que te va al cuatro nalgas cuando te creas la máxima autoridad, amén Dios les bendiga, amén para llegar aquí tuvimos un montón de dificultades pero hoy estamos aquí aleluya compartiendo con ustedes y lo poquito, verdad el tiempito que el Señor también habló a mi vida como le habló al pastor wow, wow, de verdad que esto debería estar lleno aquí, esto debería estar lleno aleluya porque lo que se está impartiendo en este lugar, aleluya, gloria a Dios pero lo que estamos nos vamos a, verdad, a chupar como chupa una esponja, aleluya gloria a Dios, Dios les bendiga gracias pastores, les amamos, les bendecimos tuve el privilegio de conocer a los pastores en una actividad con el apóstol Ráfico y Iris allá en el área de Bayamón gente también muy linda, nuestros amigos se han abierto las puertas de su ministerio y pude conectarme con los pastores, gente hermosa, bella verdaderamente que sus corazones, sus corazones transparentes y lo que hacen, lo hacen con pasión y lo hacen con dedicación y yo he visto, he tenido no solamente el privilegio de conocer tuve la oportunidad de poder ir al hogar y como les había testificado hace unas semanas atrás que un joven se me acercó y le di conmigo y le decía a pastores a la iglesia que me paré en la luz y Dios me habló y me dijo párate y dale una red a donde ellos van yo sé para donde van, en la misma esquina me paraba yo y en el mismo pon y con la misma mirada entonces como no voy a conocer los hábitos de donde Dios me sacó y si los viví por tantos años, doce años en las calles este que está aquí también es fruto de un hogar de rehabilitación este que está aquí, aleluya y usted lo ve transformado y restaurado viene también de un proceso por eso yo amo la restauración yo amo los hogares de rehabilitación yo amo esta obra contributiva del reino, gloria al Señor porque yo soy producto de eso doce años adicto a la heroína, a la cocaína intravenosa y adicto a muchas cosas más adicto a tantas de la conducta que la gente veía y posiblemente así me decían, mira para allá quizás hoy no diría las cosas que dirían de mí pero Dios estaba hablando y Dios estaba viendo y Dios seguía diciendo, ese es mi hijo amado y yo voy a ser de él yo voy a ser de esos jóvenes aleluya de cada uno de ellos gente de prestigio gente, te va a devolver tu nombre te va a devolver tu honor y yo felicito a los jóvenes me gustaría que toda la iglesia le damos un fuerte aplauso a esos valientes a estos valientes que están con nosotros aquí compartiendo y le di con el muchacho y le di con el muchacho y le dice, el Señor va a caer gualponso y van para allá abajo y el Espíritu Santo me dijo, montalos y no cuestionas y entonces yo los monté y empecé a mirar así porque yo dije, bueno a no dejar nada mal parqueado porque yo era también de los que me montaba y si veía algo quedado me lo llevaba y tenía que pensar como yo pensaba el Señor me dijo, no los justos porque cuando mi presencia está lo tienes que temer y les di pon y en el camino mientras estoy hablando hablo con ellos y comencé a conversar muy mal no los ataqué no les metí la palabra por la boca por los ojos ni por la nariz si estás mal y si no te arrepientes Dios lo te va a llevar les hablé con amor y con ternura les hablé de mis experiencias que Dios había hecho y me sentía tan feliz y les dije, oye y por casualidad muchachos yo sé lo que iban y lo que estaban y les dije, oye por casualidad hace unas semanas conocí un pastor que tiene un programa de rehabilitación el mejor programa de rehabilitación de Puerto Rico usted lo quiera ver como usted lo ve pero yo lo veo como Dios lo ve y como yo lo veo y como lo que yo vi el mejor hogar de rehabilitación un programa extraordinario bueno, allí lo que se lo único el único requisito que se necesita es deseo de cambio aleluya y comienzo a hablarle de este programa y le dije yo sé que ellos necesitan el programa pero ahí le dije si ustedes conocen de alguien yo no sé mucho pero lo poco que aprendí en la calle yo lo apliqué si ustedes conocen de alguien que ese programa le pueda ser útil me dejan saber y los dejé y me fui al otro día pastor voy saliendo de casa y lo mato hoy en día esta parte es fruto es parte también del programa se me queda mirando me manda a parar y yo dije no puede ser otra vez yo tengo que alco y el Espíritu Santo me dice enmudece calla y escuche y me paré y entonces todo el prejuicio que yo tenía me voy a pedir de peso me voy a pedir de impón me voy a pedir que lo espere y que lo traiga para atrás sí porque yo era terrible también y no era nada de eso me dijo Tito porque él me dice usted es mi amigo de infancia dice Tito ¿te acuerdas que tú hablaste de un programa en estos días? ese programa lo necesitaba y yo le dije bueno déjame darse una llamada múntate en el carro y le hago la llamada y el pastor me dice ayer mismo se graduó uno y por causalidad no por casualidad por causalidad de Dios hay una cama vacía y disponible le digo bueno Omar hay una cama vacía de irte te tienes que ir ahora yo rompo mi agenda no me interesa lo que tenga que hacer de aquí para acá porque la prioridad en este momento eres tú rompí la agenda todo lo que yo tenía lo saqué del medio y dije nos vamos ahora porque a esto me llamó DIPA esto me levantó el Señor rompí mi agenda lo monté en la guagua le hice el bulto dimos 40 viajes pero llegamos a Campanilla la va a lo que vive y hoy en día Omar está allí sólido está trabajando con los pastores está Dios está en una obra bien bonita el reporte que me han dado ha sido algo hermoso entonces yo creo yo creo que Dios quiere trabajar con la iglesia y ha puesto ministros gente linda como esta para que nosotros podamos bendecir no lo piense dos veces gloria a Dios si usted siente bendecir este ministerio usted se pone de acuerdo conmigo si usted siente hacer una donación si usted siente aportar una semilla de finanzas por este ministerio no lo piense dos veces usted se pone de acuerdo conmigo y nos vamos a poner de acuerdo y si tenemos que ir allá y vamos todos y sembramos ese ministerio vamos a bendecirlo porque este ministerio no recibe ayudas del gobierno esta gente se levantan todos los días y salen a la calle a buscar el pan no piden en las luces no venden bizcocho no venden chocolate y no es que eso sea malo pero hay otra visión del reino y la idea es poderle mostrar a los jóvenes que podemos volvernos a instalar en la sociedad podemos levantar podemos ayudar y los podemos impulsar hacia su destino profético y yo creo que este lugar es un lugar de mucha bendición así que si usted conoce de alguien aunque es tan bueno el lugar que casi no hay espacio pero estamos declarando en el nombre del Señor que Dios va a seguir expandiendo ensanchando las estacas gloria a Dios y vamos a poder gloria a Jesús aportar y bendecir pastores tienen nuestro apoyo gloria a lo que ustedes necesiten estamos ahí para ayudarlos sin nada a cambio luego para el reino y para la obra de Dios ¿vale? vamos a darle un fuerte aplauso sin más preámbulos quiero pedirle al pastor al profeta ungido mi hermano mi amigo gloria al Señor un hombre que admiro un hombre que yo me siento a escuchar a recibir y a aprender hombre que he impartido tanto sobre mi vida y el Espíritu Santo lo ha traído a esta casa para aportar una semilla para impartir sobre nosotros ¿qué tal si te pones un minuto de pies? extiendes tus manos hacia él y pones una demanda del Espíritu Señor háblame Señor ministrame Señor úsalo como vaso Señor pongo una demanda Señor para que tú me hables a través para que tú equipes mi vida a través de la Señor oramos en esta hora declaramos en el nombre poderoso de Jesús que la unción la gracia el favor está sobre este joven un joven apasionado un joven que yo he visto su corazón su ternura su amor he visto como tú has levantado su vida de una forma tan gloriosa y todos estos años y todos estos años él te ha dado todo y lo ha hecho por nada Señor y lo ha entregado todo aleluya simplemente porque está apasionado de tu presencia Señor yo lo bendigo en esta hora y yo declaro Señor que como nunca lo usas con poder con gloria con fuego con unción con impartición sobre nosotros y salimos diferentes de esta casa porque tú nos estás llenando aleluya de la forma en que tú sabes hacerlo esto lo oro lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nosotros decimos dale fuerte el aplauso aleluya al Señor y a este gran hombre de Dios el profeta y pastor Andy Bae fuerte 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 pues de ti defiendo sin tu amor yo muero aleluya recibo el saludo del apóstol Joaquín Mercado mi padre espiritual que está pasando por un vía cruz en estos días su mamá acaba de partir con el Señor en estos días pero es un hombre de muy fuertes convicciones y en este tiempo hace gente con falta gente con muy fuertes convicciones me acompaña mi amada esposa la pastora Magui Martínez yo digo que ella es después del Espíritu Santo mi muleta y hay gente que se enamora de la iglesia y se olvida de la esposa de su juventud hoy yo vine a hablarle a líderes hoy yo vine a hablar con carácter porque la iglesia no necesita gente con carisma necesita gente con carácter porque cuando Dios te posiciona en lo alto la carisma no te sostiene lo que te sostiene es el carácter cuando vienen los embates cuando vienen los ataques cuando viene el sacudión el carácter es lo que determina a donde vas a detenerte tú a donde vas a llegar tú cuando viene ese azote en contra de tu vida y tú dices aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación dos cosas ay Dios mío me alegraré y me gozaré dos cosas que los cristianos pierden rápidamente cuando viene el problema se le va el gozo y se le va la alegría y entonces haces como Elías se meten en la cueva y dicen mátame y llévame cuando Dios dijo todavía te falta mucho por hacer y lo que tú quieres es morirte y le dices a Dios mátame y llévame la vida y sabes que que esto lo causó una simple amenaza una simple amenaza que ni esa mujer fue allá ella mandó a alguien como hace el diablo él no viene él él manda un demonio y manda el demonio y te comienza a decir y a decir y allá estás tú temblando mátame y yo vaya ya para qué pero Elías se trató de tapar diciendo es que todo el mundo te ha dejado a ti y el único que quedo soy yo y Dios le dijo te equivocas papá yo tengo otros más que están ahí que están conectados que están conectados así que no te vengas a hacer tú la última Coca-Cola del desierto papá yo tengo otra gente que está velando otra gente que está intercediendo yo tengo otra gente que está buscando así que salte 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 porque esos van a levantarse y van a hacer lo que tú quieres dejar de hacer ay 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 y Elías dijo oh oh traté de esconderme pero Dios siempre me descubre dile que está a tu lado aunque tú te escondas Dios siempre te va a descubrir bendigo la vida del pastor Ricky Hill sabes una cosa tu vida me bendice tu vida me bendice brother porque cada cual que pueda impartir sobre mi vida se convierte en una bendición aleluya dile que está a tu lado que tú eres una bendición el pastor Ricky acabó con un texto y dijo ya no vivo yo sino que es Cristo que vive en mí Pablo estaba bien seguro de quien él modelaba cuando tú vas al contexto de lo que es liderato es influencia pero también es lo que se modela Jesús cogió 12 y le modeló por 3 años y el modelaje fue tan perfecto que todavía han pasado 2000 y pico de años y se sigue modelando el mismo carácter de él ay, 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 ay y dile necesitamos modelos decía el apóstol Pablo ya no vivo yo es Cristo que vive en mí pero le dijo también a Timoteo tú pues hijo mío esfuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idones para enseñar también a otros cuando Dios te llamó a liderar te llamó a ser uno que enseña no te estoy diciendo uno que es aquí una cosa en la iglesia y en la casa es otra porque hay mucha gente que en la iglesia son angelitos son bonitos pero cuando tú lo ves en la casa dice oh, oh no me concuerda el de la iglesia con el de la casa aquí son tremendos pero en la casa son tasmanias y aquí son muchachos bota fuego por los zapatos pero en la casa bota palabras y no son lengua y qué bonito se ve Pablo le decía esto encarga a hombres fieles que sean idones para enseñar también a otros que lo que son aquí también lo sean allá que cuando la gente lo mira diga es el mismo que veo en mi casa una cosa que me bendice del apóstol Joaquín Mercado mi padre espiritual es que su hijo Tony lleva bajo su tutela 40 años y siempre que él habla de su papá dice mi papá es el mismo en casa es el mismo que veo en el púlpito nunca he sabido lo que es oír a mi papá gritar sabe cuando he oído a mi papá gritar he oído a mi papá gritar cuando predica los domingos en el púlpito ahí es que yo oigo a mi papá gritar entonces ha tenido un modelaje de un hombre que ha tenido un carácter que ha pasado por el cáncer ha pasado por situaciones en estos días se murió su mamá y ese hombre tiene un temple y tiene un carácter que tú dices oh Dios mío pero lo que pasa es que el proceso de caminar hacia el destino de Dios lo que hace en tu vida es que desarrolla un carácter que cuando los demás te miran quieren ser como tú tú sabes cuando tú estás haciendo un buen trabajo como líder cuando los que te rodean dicen yo quiero ser como tú vamos a orar en esta preciosa mañana y ahora vamos a orar después de que mala mía que yo se iba a decir medio loco yo trato de ser maestro y salir predicador eso es parte de Padre te honramos te bendecimos en esta preciosa mañana Señor úsanos como un vaso en tus manos para enseñar tu palabra para extraer principios para desatar estrategias y equipar a tu pueblo como tú estableciste en tu palabra que tú estableciste maestros pastores evangelistas profetas y apóstoles para la edificación de tu pueblo para la edificación del cuerpo llenos aquí hoy como una estrategia más en el diseño del reino para educar tu pueblo Dios úsanos en esta mañana según tu voluntad y tu propósito Dios y según lo que tú quieras impartir en esta preciosa mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén dale un aplauso hoy en esta mañana el pastor Tito Dios lo metió me metió a través de él en un lío y me dio una asignación en esta mañana dile que está a tu lado las asignaciones son buenas el tema que me toca compartir en esta mañana es el modelo correcto de un liderato cuando yo oí el tema cuando lo leí hay dos palabras claves en este tema modelo y liderato el modelo significa representación que sigue con pauta en la realización de algo persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades liderato otra es la palabra correcto que no tiene falta que no tiene errores o defectos que es aceptado o adecuado educado de conducta irreprochable y hay veces que tenemos líderes que no tienen educación cómo es que cómo es que se manifiesta la educación de un líder en el trato con sus demás en su comportamiento en cómo se conduce y hoy yo quiero preguntar cuántos son líderes en este lugar en esta mañana levante la mano sin miedo a lo mejor usted no es líder en la iglesia pero es líder en su casa a lo mejor usted no es líder en su casa y a lo mejor es líder en el trabajo pero en algún lugar usted es influencia sobre alguien y el usted ser influencia sobre alguien lo conceptúa en un líder los principios que yo voy a compartir en esta preciosa mañana no solamente le van a servir dentro de la iglesia sino que le van a servir también en su mundo secular liderato es influencia y cuando tú juntas estas tres definiciones dice persona que merece ser imitada por su buena cualidad eso es un modelo de liderato que son educadas y que con conducta aplican la influencia que se les ha dado lo voy a repetir de nuevo esto es un líder esto es lo que significa el modelo correcto de un liderato significa persona que merece ser imitada por su buena cualidad que son educados y que con conducta aplican la influencia que se les ha dado hay gente que usa la influencia de la forma incorrecta son posicionados y son líderes como faraón la biblia dice que faraón era un líder que estaba posicionado sobre el pueblo de Egipto pero era un líder que explotaba el pueblo ah como yo soy aquí el que estoy posicionado sabes una cosa le vamos a duplicar la carga a esta gente y los vamos a poner a producir aunque los explotemos por el corazón dile al que está a tu lado cuida a la gente que está bajo tu liderato entonces dice que le aumentaron la carga del trabajo al pueblo y le dijo ahora antes le dábamos la paja ahora le vamos a hacer que la busquen ellos sabes que un líder tiene que ser facilitador él era facilitador hasta que le dio la gana y alguien le vino a molestar la paciencia y dijo sabes que ahora no la voy a ayudar que se muera y lo haga él solo y ahí vino y le duplicaron la carga al pueblo pero sabes que que mientras más carga le ponía más se multiplicaba los seguidores que carga el liderato por dentro son gente que mientras más carga le ponen más se multiplican ay 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 dice el liderato es influencia apunta este punto el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole solo está dando un paseo el que piensa que es líder y no tiene a nadie que le sigue solamente está dando un paseo y hay gente que lo que hace es que pasea en la iglesia que pasea no yo soy líder y quien te sigue ah no yo ahí ando solo ah pues tú no eres un líder tú eres el llanero solitario porque sabes una cosa el líder no dice yo dice nosotros el líder no dice vayan el líder dice vamos si algo a mí me gusta de la gente que estoy pastoreando allá es que yo no tengo que decir ahora hagan esto yo digo ahora vamos a hacer esto y si algo los mantiene activados es que yo me meto con ellos en el fuego pero hay gente que le gusta ser líder para que lo vean ah no yo soy el líder aquí tú lo que eres un pavo arrogante si se te trepa se te trepa la posición y cuando se te sube la posición se te apagan la convicción y comienzas a corromper los principios que aprendiste por causa de que te crees que tú eres la última coca cola del desierto o el cheche de la película déjame decirte algo si hoy tú estás en una posición ha sido por la gracia de Dios no porque tú te lo merezcas sino porque Dios decidió que así fuera me viene a la mente Pilato ah no yo tengo aquí la autoridad de hacer contigo lo que me dio lo que te dé lo que yo quiera hacer y Jesús le dijo negro estás usando muy mal el concepto de un liderato le dijo tú no estás en posición porque tú te pusiste tú no estás en posición porque tú quieres te voy a decir algo la autoridad que tú tienes a ti te la dio alguien porque la autoridad que tú y yo tenemos no es de nosotros se nos dio y lo peor que le puede pasar a un líder es que se crea que la autoridad que tienes de él porque se convierte en símbolo que retuñe que hace ruido pero no causa ningún propósito Lucifer estaba en el cielo y Lucifer es el modelo de un líder que pierde la lealtad él perdió la lealtad y sabe qué pasa cuando un líder pierde la lealtad que comienza a dañar los corazones de los otros que le rodean y comenzó ah no este este Dios se cree que y comenzó yo me imagino los ángeles estaban en el cielo en la presencia de Dios no es como usted como yo que estamos en la presencia ahí y no hemos visto a Dios cara a cara ellos lo veían cara a cara eso es para que usted vea lo malo que es el espíritu de Axalón Axalón el rey todavía estaba posicionado era el rey pero Axalón quería la posición del que estaba puesto y sabes qué hacía dice que se paraba la entrada de la ciudad y le decía a la gente que venía a hablar con el rey cuál es tu problema cuéntame es que si es que el rey está bien ocupado el pastor Tito está muy ocupado dime yo te ayudo no no es que tú lo ves que él predica pero yo tengo una palabra también yo también puedo profetizarte es que él está muy ocupado dime a mí dime a mí una cosa es ayudar en el liderato porque tú estás conectado con la visión y una cosa es querer ayudar para brillar tú y ahí vino Axalón no dime cuéntame a mí no te preocupes dale y después que la gente le contaba le daba una palma y le decía tu razón es buena sí porque a la gente le gusta oír lo que ellos quieren oír no lo que Dios tiene que decir ay ay sí ay sí yo creo que tu caso es bueno sí y podía estar diciendo un disparate el tipo pero con tal de ganarle el corazón decía tú tienes razón eso es correcto y ahí ¿sabe qué? la Biblia dice y así terminó ganando el corazón del pueblo porque al pueblo le gusta escuchar lo que ellos quieren oír pero cuando tú tienes carácter y te paras tú dices lo que Dios tiene que decir y ahí estaba el tipo dice que le levantó una revuelta el papá que hizo que el rey David saliera de la ciudad a esconderse le viró hasta a los líderes en contra de él hoy yo estoy hablando con líderes tenga cuidado a quien usted le abre sus oídos el que le venga a hablar mal de usted de ese hombre de Dios mándelo a callar ¿sabe una cosa? no hables en contra del hombre de Dios ah pero es que tú eres un idólatra ahora el pastor es el no, no no es idólatra es que yo soy un líder que está posicionado para cuidar para cuidar el depósito de Dios del hombre que está puesto ahí y dice que allá sigue el tipo haciendo de las de él y se juntó con otro que se llamaba Aitofel ¿sabe qué significa Aitofel? significa hermano de la necedad gente que se pone necio por lo que oye ay, 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 ay y tenían una buena imagen del pastor pero vino uno y le ensució los oídos y se volvió necio y se le cerró los ojos y dijo fíjate lo que tú has dicho del pastor es como cierto él se ve como un poco guillú él se ve como que pero al principio amaba al pastor y decía pastor usted es un hombre de Dios que me bendice y la que está a tu lado cierra tus oídos ay Dios mío dice el liderazgo es la capacidad de conseguir seguidores pero con una motivación correcta hay gente que quiere conseguir seguidores pero es para causar la revuelta no para empujar la visión sino para causar la división ay, ay, ay yo no sé yo le estoy hablando a líderes que posiblemente en un futuro van a liderar congregaciones van a liderar otras cosas y usted se va a encontrar con estos casos y usted va a dejar estas pedras no, yo lo estoy preparando usted para lo que viene en su futuro hay, hay gente hay gente que define el liderato como la capacidad de alcanzar una posición no de obtener seguidores el liderato el liderato no es para tú tener una posición nada más en tu liderato tiene que haber gente que te siga no por tu posición sino por quien tú eres en Dios porque cuando ellos siguen lo que tú eres en Dios ellos no te ven a ti ellos ven a Dios en ti Pablo le dijo a Timoteo lo que tú has visto de mí eso mismo es lo que tú tienes que hacer porque ya no vivo yo es Cristo que vive en mí y dijo más yo imito a Jesús y le dijo a la gente ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Pablo entendió el concepto correcto de un liderato que era a través del modelaje y dijo ser imitadores de mí un líder para decirle a alguien imítame a mí tiene que estar muy claro en sus condiciones y donde está parado tiene que estar muy claro de saber quién es eso es una palabra pesada decirle a alguien imítame a mí eso es algo bien fuerte la pregunta que yo te tengo en esta preciosa mañana le puedes decir a alguien imítame a mí no 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 te estoy diciendo de decirlo de la boca para afuera te estoy diciendo de decirlo del corazón de que sabe que tú puedes decirle a alguien imítame a mí porque yo lo he visto como Jesús lo hizo en la palabra y yo lo imito imítame imítame a mí sigue diciendo dice hay gente que define el liderato como una capacidad de alcanzar una posición no de obtener seguidores por lo tanto van detrás de una posición rango o título y cuando las quieren piensa que ya son líderes en el reino no es por posición es por servicio en una ocasión viene una mamá con sus dos hijos donde Jesús y le dijo maestro esa intuición de las madres que siempre quiere lo mejor para sus hijos y esa motivación está muy buena pero porque tú quieras lo mejor para tus hijos no quiere decir que tú le vas a tapar las cosas malas que hace y dice que ella vino con sus dos hijitos muchachos estos niños son son lo mejor Jesús la unción del querubín estaba sobre ellos y le dijo maestro yo quiero que un hijo mío se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda y Jesús le dijo mujer tú eres brava porque hay madres que son bravas le dijo ¿sabes qué? eso no me corresponde a mí darlo eso no se da eso se gana y le dijo si ellos quieren hacer eso tienen que pagar un precio un precio y le dijo el mayor es el que sirve porque tú no estás en el liderato para llenar una posición tú estás en un liderato para servir y hoy en día hay una ola de que los que están posicionados quieren que le sirvan a ellos y ellos no quieren servir estos apóstoles de cartón ay 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 si alguien está viendo por ahí yo no sé si me yo no sé apóstoles de cartón que quieren que le sirvan porque ellos son los apóstoles cuando la biblia dice que apóstol se llama servidor dice aquel que está puesto debajo para sobre él alguien edificar y ellos quieren que alguien edifique la plataforma y ellos ponerse la popa arriba ay 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 bendigo a los apóstoles que nos están viendo por televisión pero es que la biblia dice cuáles son apóstoles es más la iglesia en éfeso cuando está escribiendo Juan le dice has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso el que es apóstol no se llama apóstol Dios lo llama apóstol por eso dice ahí los que se dicen ser apóstoles los que se llaman ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos pero en todo esto lo que él está diciendo lo único que yo tengo contra ti es que has dejado tu primer amor le dice vuelve y arrepiéntete y haz las primeras obras ah no pero no se había arrepentido y se había convertido porque hay un arrepentimiento que es para salvación pero hay un arrepentimiento que es para cambio de carácter es cuando tú ya te convertiste y metiste la pata la regaste la embarraste y dices wow señor yo me arrepiento de esto que yo hice ahora perdóname lávame y vamos a continuar ese arrepentimiento es que está hablando ahí en Efesios de la iglesia de Efesios y continúa diciendo y dice el asunto no es si usted influye en alguien o no lo que se necesita determinar es que clase de influencia ejerce usted la influencia es la habilidad que se puede desarrollar es una habilidad que se desarrolla hay gente que nace con influencia nata pero hay gente que hay que sacársela están ahí la tienen dentro pero alguien tiene que venir a sacarla un líder que conoce su influencia sabe sacar la influencia que tiene el otro y yo sé que el pastor Tito tiene esa gracia de coger gente en cero y convertirlos en predicadores eso es un líder que sabe sacar la influencia y sigue diciendo ¿cuántos están apuntando en esta mañana? dice la influencia es la habilidad que se puede desarrollar el verdadero liderazgo consiste en ser la persona a quien otros seguirán gustosas y confiadamente hay gente que sigue el líder a regañadiente entonces si usted sigue a su líder a regañadiente puede entrar en un proceso de desobediencia pastor y que es obediencia obediencia es hacer las cosas que se te mandan hacer aunque tú no quieras que es rebeldía rebeldía es hacerlo y murmurar es cuando si yo lo voy a hacer pero el pastor que si esto que si lo otro que si va que si va yo no quería hacer eso pero yo lo hago para que para que no me quite del puesto tú sabes porque la posición me importa más a mí no me importa el propósito de la visión a mí me importa estar posicionado porque tú sabes porque la gente sabe que yo soy el que soy líder ahí y si él lo dice a mí no me interesa yo lo hago porque tú sabes dile que está de tu lado no murmure cuando te manden hacer algo ahora dile a algo que no quieras hacerlo comparanzas entre un jefe y un líder el jefe maneja a sus trabajadores el líder los capacita el jefe depende de la autoridad el líder de la buena voluntad el jefe inspira temor el líder inspira entusiasmo el jefe dice yo y el líder dice nosotros el jefe arregla la culpa por el fracaso y el líder arregla el fracaso usted se ha dado gente que está en posición de liderato y dice eso es culpa de toda esta gente no todos son ellos son ellos los culpables y en una ocasión un líder vino a tomarle represaria a un grupo de vendedores porque no estaban vendiendo y entonces él dice aquí el problema son ustedes pero había un ex jugador de fútbol y le dijo jefe le puedo decir algo le dijo si dime cuando un equipo de fútbol pierde no cambian el equipo cambian el dirigente ay 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 el líder lleva el equipo al triunfo o como lo puede llevar al fracaso bueno si no fuera necesario un líder Dios no establecía el liderato el liderato se trata de un equipo de gente con uno que carga la visión uno carga la visión declara la visión y el equipo junto lleva a capacidad la visión pero cuando este hombre le levantó y echándole la culpa a su gente yo no le he hecho la culpa a mi gente yo le digo nosotros estamos fallando en algo en esto tenemos que arreglarnos y yo puede que no haya hecho nada mal pero como es un equipo somos todos o no es ninguno o bailamos todos o rompemos la radiola aleluya el número seis dice el jefe sabe cómo se hace el líder muestra cómo se hace el jefe dice vayan y el líder dice vamos el liderato es lograr que la gente trabaje para usted cuando no están obligados a hacerlo eso es el liderato que la gente lo haga con amor porque tiene una fuerte convicción de que esa es la voluntad de Dios y cuando la gente sabe que lo que está haciendo es la voluntad de Dios son capaces de dar hasta su vida si usted mira los apóstoles Jesús declaró una visión declaró la visión y se fue no se quedó con ellos se fue pero cuando tú has causado huellas en la vida de gente que está ahí contigo en el liderato aunque tú no estés ellos siguen la visión al patrón de la letra eso es lo que distingue un líder de un líder de influencia que aunque él no esté su gente hace el trabajo como si él estuviera se supone que los cultos en esta iglesia sean mucho más poderosos cuando los pastores no están que cuando venga mañana con un lápiz y un papel porque tengo muchas palabras proféticas para soltar sobre esta casa prepárense porque ellos van a salir mucho de este lugar oigan vienen muchos más viajes y hay de aquel que se atreve a decir ahora se pasan montados en unos aviones y ya casi ni vienen a ay 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 el liderato que es saludable empuja a su líder al nivel donde Dios lo quiere llevar no lo quiere jalar para que se quede sino que lo empuja para que alcance ay 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 porque entienden que cuando ellos brillan la iglesia está brillando ay 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 oh yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé ay 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 Andy vino como a partirle el pie a un par de gente perdóneme pero es que yo estoy cansado y cuando Dios está cansado de algo se lo deja decir a sus hijos y le deja saber de que hay algo que no está corriendo bien en la iglesia Pablo en ocasiones tenía que agarrar el látigo de la palabra y decirle no negro te tiene que enderezar porque es que si no te endereza la cosa va a seguir torcida y no estamos trabajando acorde con lo que la visión establece ay 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 dice a la gente no le importa cuánto sabe usted sino hasta que sabe cuánto le importa ellos a usted si gente que ocupa oposición pero no le interesa a la gente si se mueren que se mueran después que no me quitan de la posición está todo bien el líder que es un líder saludable da su vida por su gente ay 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 se va hasta el cuello por su gente mire que me toco un joven de los míos se busca un lío se busca un lío tiene que buscársela Conmigo Porque esas son la gente que Dios me dio a cuidar Y si yo no los cuido Dios va a demandar de mi Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen La influencia De los líderes de su voz Ay, ay, ay Si de tu boca sale buena palabra Las ovejas te van a seguir Tito y yo le decimos Si de tu boca sale filete miñón Y no sale con flea y pasmado Pues las ovejas te van a seguir Si de tu boca sale un buen pan Las ovejas te van a seguir No tienen ni que empujarlo Ellos van a seguir la voz del pastor Igual que el líder Yo prefiero tener un líder Que no tenga mucha carisma Pero que tenga carácter Dice El liderazgo comienza en el corazón No en la cabeza Florece con una relación significativa No con más reglas El liderazgo comienza aquí Donde tu amas la gente No con muchas reglas Porque la regla Es como la ley Mata Ah pastor no hay que tener orden Hay que tener orden Yo creo mucho en el orden Gracias doy Dios A mi esposa Ella es muy ordenada Yo también Pero ella me ayuda En esa parte del ministerio Y tengo otra gente Que me ayuda En la parte del ministerio Organizativa Donde yo delego a esa gente Organizar y coordinar Ciertas cosas Que yo No puedo hacer Y lo hacen Como si yo Fuera el que lo hubiera hecho Y cuando vienen Donde mi O donde ellos Fue un tremendo trabajo El pastor Y yo no he movido Nada Pero ellos saben Que cuando ellos Están brillando Brillamos todos Porque Dios nos llamó A brillar todos El tiempo de los llaneros Solitarios pasó Ahora es el tiempo Donde la iglesia De Jesucristo Tiene que brillar Aleluya Dice Las personas incapaces De construir relaciones Sólidas y duraderas Pronto descubrirán Que son incapaces De sostener Un liderato efectivo Y permanente Hay líderes Que no se relacionan O se relacionaban Cuando no estaban En una posición grande Se relacionaban Con todo el mundo Pero cuando ellos Escalaron el otro escalón Ya no se quieren Juntar con nadie Le entra la unción Del querubín Tú por allá Y yo por acá No porque ahora Yo soy en el Nivel X Antes eran de gente De pueblo Plebeyos de pueblo Pero cuando los posicionaron Acá Se le subió El espíritu De Lucifer No tú sabes Que es que No y me falta Todavía sentarme En la silla Del pastor Y están velando Que el pastor De un jezbalón Para sacarlo Te voy a dar Una llave La posición Que es para ti Va a llegar Cuando Dios Diga que es el momento De entregárselo No ande buscando posición Desarrolla tu convicción Desarrolla tu carácter Porque lo más feo Que puede pasar Es un líder Posicionado Sin carácter Mire Un líder Sin carácter Es como un niño De 10 años Con un AK-47 Comienza a matar A todo el mundo Porque lo posicionaron Y no tenía carácter La Biblia dice Que hubo un rey Que comenzó A reinar Cuando tenía 8 años Y esa gente Están locos 8 años Si Pero tenía unos tutores Papá Él estaba posicionado Pero detrás de él Había gente Moviéndolo todo Él solamente Estaba ahí Puestecito Porque le tocaba El reino Por herencia Y fue puesto ahí Pero había otra gente Que estaba haciendo El trabajo Así se supone Que fluye El liderato De la iglesia El pastor Está ahí Pero tiene que tener Gente que está Haciendo el trabajo Y él también Mete la mano Y comienza a hacer El trabajo Porque cuando Esa gente Estaban ahí Iban donde Él Le consultaban Pero un niño De 8 años Bueno sí Seguro Tenían que decirle Porque era el rey Aunque tenía 8 años Y hay cosas Que aunque tú Las vas a mover Dentro de la iglesia Tú tienes que ir Donde el pastor A consultarla Porque a quien Dios Le dio la visión Fue a él No fue a ti Pero hay gente Que son líderes Posicionados Y quieren mover Las cosas Tras bastidores Y el único Que se entera A lo último Es el pastor Adiós pero Ah bueno Amén Por eso es que yo Creo mucho En la educación Del liderato Amén Por eso es que yo Creo en la educación Del liderato A mí me ha pasado Es más A mí me pasó Recientemente Porque a veces La gente piensa Que tú le das Una palabra Y eso Se ejecuta En el momento Y tú le dices Dios te llama A profetizar Y ellos quieren Salir cogiendo A profetizar Y como Están orando La unción Se está creciendo En ellos Y hay algo Que está fluyendo Y piensan Que es el momento Pero la Biblia Dice que Eliseo Tenía una escuela De profetas Quiere decir Que el don profético Se te tiene que enseñar A saberlo usar Pero hay muchos Profetas Hoy los apóstoles Y los profetas Van a jeventar Hay muchos profetas Que no han tenido Padres espirituales Que les han enseñado A profetizar Y piensan Que porque Dios Los usa Pueden soltar Lo que le venga A la cabeza Déjame decirte algo Tienes que educarte Para poder profetizar Con sabiduría Porque el don profético Es como la bomba De Hiroshima Que tú la quieres Tirarla allá Y como no sabes Las coordenadas La tiras aquí Y explotas tú mismo Y rompes Todo lo que está A tu alrededor Así es el don profético Es una navaja De dos filos Si no lo sabes usar Causa unos estragos Pero unos estragos La gente se desorienta Porque sabe que Nosotros los seres humanos Que es mucho Que nos gusta Que nos lean Las cartas Y el tarot Ajá Entonces queremos Hacer de los De los profetas Gente que lee La carta Ora por mí Dame una palabra Y quien te dijo A ti que eso es así Quieren hacer Como las máquinas De jefresco Tú le metes un peso Y te da la pesicola Profetízame Profetízame Vete a Hórcate Ay no Esa profecía No me gustó Pues entonces Mire Yo le estoy diciendo Lo que yo he vivido En una ocasión Vino un predicador A la iglesia ¿Cuánto tengo? Santo el rey de gloria Vino Vino un predicador A la iglesia Y yo estaba pasando Por una necesidad Y él Le profetizó A todo el mundo Como te pasó A ti Ricky A mí ni me miró Le oró Al del lado Y le oró Al del otro lado Y a mí me dejó Ahí parado No me dijo Ni hola Y yo dije Ay señor Tú te fue conmigo Eso fue domingo Lunes Me voy para el trabajo Y comienzo a pelear Con Dios Por el camino Ah Hablaba todo el mundo Y a mí no me dijiste Nada Y tú sabes Que si esto Que si Dios ahí guardando silencio Y yo descargándome Hachi De momento Parece que Dios Hizo así En el trono Dijo Ah ya tú me cansaste Negro Me dijo ¿Quién te dijo A ti Que yo necesito Un hombre Para hablarte? Señor Y así es la cosa Y me volvió Y me repitó ¿Quién te dijo A ti Que yo necesito Un hombre Para hablarte? ¿Tú quieres que te hable? Lee mi palabra Y a través de ella Yo te voy a hablar Todos los días Está bien Señor Ganaste el caso Sejamos Se acabó La fiscalización Ya no hay caso Que valga Perdí Ya no corro Alante Para que me pongan La mano Y me digan Dios me manda A llamar Y me dice Así te dice El Señor Tan reciente Como el año pasado Vine aquí ¿Se acuerda? Que estaba predicando El pastor El predico Estoy ahí En esa esquinita Y yo dije Miren Y por aquí Tenía en la mente Que Dios me fuera De una palabra Y ese hombre Se para Y me dice Siervo Así te dice El Señor No te atreves A veces Ni a pedirme Porque te he dado Tanto Y ya no te atreves Ni a pedirme Pero por causa Que no me has pedido Yo te voy a dar Las demás cosas Y comenzó A soltar Una palabra Profética Sobre mi vida Y yo dije Esto no estaba En el asunto Pero a Dios Le dio la gana De hoy decirme algo Y abonar A la palabra Profética Para que esto Siga creciendo Aleluya Aleluya Dile al que está A tu lado La palabra Profética Siempre va a ser Más grande Que tus posibilidades Ay Dios mío Sabemos que podemos Amar a las personas Sin dirigirlas Pero no podemos Dirigir a las personas Sin amarlas Un liderato Sin amor Se convierte En un liderato Como el de Fidel Castro Un líder Es grande No por su poder Sino por su habilidad De hacer surgir Poder en otros La principal responsabilidad De un líder Es capacitar A otros Para hacer el trabajo Un líder Se gana El corazón De las personas Cuando les ayuda A crecer El liderato No es para crecer Tú Es para que tú Hagas crecer A otros Pero hay gente Que quiere el liderato Para ellos Verse grande Y tu liderato Se grande Cuando tú Te haces pequeño Jesús dijo Es necesario Que yo mengue Es necesario Que él mengue Dijo Juan el Bautista Es necesario Que yo mengue Que yo mengue Que yo mengue Para que él crezca Cuando un líder Tiene ese corazón Sabes una cosa Los que están Bajo de ti Van a crecer Pero tú Vas a crecer Junto con ellos Porque cuando ellos Estén en la cúspide Van a decir Si no hubiera sido Por aquel hombre de Dios Si no hubiera sido Por aquella mujer Si no hubiera sido Por aquel Que impartió Ellos están creciendo Pero te están cargando Ay, 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 ay Los líderes que le rodean Deben ser personas En las que usted Personalmente Dejó huellas O le ayudó A desarrollarse En alguna manera Cuando tú Dejas huellas En la gente Es muy difícil Que te traiciones El que influye En otros Para que le sigan Es solamente Un líder Con ciertas Limitaciones El que influye En otros Para que dirijan A otros Es un líder Sin limitaciones La llave Es Mientras más personas Prepares Mayor será El alcance De tus sueños Lo voy a repetir Mientras más personas Prepares Mayor será El alcance De tus sueños El sueño La visión ¿Sabe cómo yo Decido la visión? Para mí la visión Es el sueño De Dios En el corazón De un hombre Para mí Eso es una visión Porque sabe una cosa Si tu visión No es más grande Que tú No es una visión De Dios La visión Que Dios da Siempre es más grande Que tú Que tus recursos Y tus posibilidades Porque si fuera Algo que tú Puedes conseguir No es de Dios Dios siempre Te va a dar Algo que tú No puedes Alcanzar Tú Si no que Lo necesitas A él Para poder Alcanzarlo Ay 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 Oh Oh Yo no sé My God Las personas Las personas Que capacitan A la gente Para trabajar Es un líder Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 24 Él le dice A Timoteo El buen líder Tiene que ser uno Que sea sufrido Y capaz De enseñar a otros Hay gente Que quiere liderato Pero no quiere sufrir Y te voy a decir algo El liderato Trae tu sufrimiento Ay pastor Usted se puso pesimista No Yo te estoy diciendo Una verdad Porque cuando Gente se convierte Si no se le explica Que en el evangelio La van a pasar dura En ocasiones Ellos piensan Que se convirtieron En Alicia En el país De las maravillas Y cuando encuentran El primer problema Dicen Ay nadie me dijo Que esto era así Yo voy a volver Para atrás otra vez Porque nadie me habló Si Si Dios le hubiera Dicho a José Cuando le dio el sueño Tus hermanos Son los que te van a vender Vas a caer preso Allá van a difamarte Van a decir Que tú eres un violador Van a Si Dios le hubiera Dicho todo eso José le decía Vete a hablar con Judá Mi hermano Porque yo no quiero ir Pero Dios De un sueño Le dio el final Porque Dios Siempre te muestra El final Él no te habla Del proceso Él te habla Él te habla del final Porque sabe Que si te da el final Tú te emociones Y dices Uy eso es Ay Dios mío Vaya que voy Javi María Y cuando tú comienzas Tú dices Ay pero esto Se está poniendo fuerte Pero sabes Por qué Él te da el final Porque si Él te enseña El final Él te está dando Un punto De llegada Y cuando tú Empiezas El proceso Comparas el final Con lo que Estás viviendo Aquí Dices No esto Todavía no ha acabado Todavía falta Todavía falta Porque lo que yo Vi en el final No lo estoy viendo No lo estoy viendo Esto es temporal Por eso dice Que esta leve Tribulación Momentánea No es nada Comparado Con la gloria Que en nosotros En nosotros Va a manifestarse Aleluya Y para cerrar ¿Cómo influimos En otros Para motivarlos Verdaderamente Y capacitarlos Lo hacemos Por medio Del estímulo Y la fe En ellos Se ha dado Con líderes Que no creen En la gente Que tienen Que el líder Viene Pastor este Hacho Tengo esto Para hacer Tú no puedes Hacer eso Eso se ve Muy difícil El verdadero líder Imparte fe Y le ayuda A alcanzarlo No importa Cuánto le cueste Yo recuerdo Cuando a mí Me dio esa locura Que Dios me metió Aquel congreso En el corazón Y yo decía Uff Señor Pero tengo dos meses Dos meses Y mi esposa Me decía Te volviste loco ¿Qué vas a hacer? Esto está heavy Yo le dije Bueno Dios Me habló Porque eso es Una ayuda idónea Eso es una ayuda idónea Amén Ella me dijo Está heavy Pero vamos Para adelante Y sabe que En dos meses Logramos levantar Todo el fondo Del congreso Todo el fondo Del congreso Pero yo estaba Pero yo estaba En una expectativa Y decía Cuadrará No cuadrará Cuadrará Pero sentía Convisión en mi corazón De que Dios me iba a sorprender Y de momento Y de momento Cuando cerramos El domingo Nos sentamos A cuadrar Números Dile que está De tu lado El ministerio El liderato Tiene que ver También con finanzas Sí porque queremos Hacer todo bien Espiritual Y que los chavos Por allá No necesitamos Dinero Allá viene El profeta Prosperidad Bueno Yo quiero ser Próspero Y quiero seguir Prosperando Yo no sé usted Porque si yo Prospero El reino De Dios Crece Ay 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 Yo estoy hablando De prosperidad Saludable Dios no te da Prosperidad Para tú Engrandecerte Dios te da Prosperidad Para tú Engrandecer El reino Y hay gente Que quiere Prosperidad Para ellos Verse bien Tiene Uy tú Tienes una casa Linda Un cajo Bueno Gloria a Dios Pero en la iglesia Tuya Falta algo En la iglesia Tuya Falta un sonido Y tienen Los bolsillos Pero Reventado Y la iglesia Pasando necesidad Porque tú Lo que quieres Eso para ti Déjame decirte algo Eso Dios No te lo dio Para ti Eso Dios Te lo dio Para empujar El reino Para que la gente Del reino Siga cumpliendo El propósito Y sigue Diciendo Dice Las personas Tienden a ser Lo que la gente Más importante En sus vidas Piensa que llegarán A ser Tu gente Va a alcanzar Lo que ellos Tienen que alcanzar Según tú Tú los veas Yo veo Mis jóvenes Allá Yo los veo Como recursos Del reino Para trastornar Las naciones Y yo sé Que Dios Los va a llevar A las naciones Y yo sé Que Dios Va a hacer Cosas grandes Con ellos Nunca yo les digo No es que Tú no sabes O no esto O no lo otro No Vamos para adelante Dale que tú Puedes hacerlo A veces ellos Ni creyendo En ellos mismos Mire yo tengo Una muchachita Que Tito la conoce Se llama Chelsea Esa niña Llegó a la iglesia Y esa niña El diablo Le decía Que era feo Y que cantaba feo Así Y yo quisiera Que usted La oyera cantar Aquello es una cosa Impresionante Con 15 años Tiene una unción Que mira las atmósferas Para Tajajiba El pastor Tito Sabe que es verdad Dios la usa Pero el diablo Le decía Que ella no sabía Si yo me pongo A ser Flojito con ella No llega Donde está Yo la he empujado Vamos para adelante Tú puedes Dale Dios te va a bendecir Dios te va a llevar A las naciones Y hoy en día Está cantando Los domingos En el púlpito De la iglesia Entre medios De salmistas Internacionales Y a veces Me ve Y ve a mi esposa Y le dice Pastor gracias Porque si usted No me hubiera empujado Yo no estaría Hoy donde estoy Es la que está A tu lado Tienes que empujar La gente Dice Todo líder Con carácter saludable Quiere sacar Lo mejor Que hay en su gente Y para esto El estímulo Es la mejor Llave Para lograrlo Cuando usted Estimula a alguien Usted le está Metiendo batería Dice Con frecuencia Esperamos a la gente Que la gente Sea leal A la posición De un líder Antes de serlo A las personas Que ocupan Esa posición Pero la gente No se motiva Por las estructuras Organizacionales La gente Responde A la gente La gente Te va a seguir A ti No a tu posición Dice Lo primero Que un líder Debe declarar No es la autoridad Basada en el derecho Sino la autoridad Basada en la relación Si usted Tiene que dar lealtad Antes de recibir lealtad Se supone Que usted De lealtad Antes de recibir lealtad Porque tú No puedes cosechar Lo que tú No has sembrado Primero tú Tienes que enseñar A la gente Que tú Estás con ellos Ahí Y tú Puedes estar seguro Que esa gente Se va a ir contigo Hasta el final Dice Si la gente No cree En su líder ¿Qué cosa Le impedirá Seguirle? Pero si la gente Cree en su líder Nada Le detendrá Póngase de pie Conmigo En esta mañana Si la gente Cree en su líder Nada Lo detendrá En una ocasión David Salió con sus hombres A la guerra Y dejaron Sus esposas Sus hijos Y todas sus pertenencias En un lugar Ellos fueron A la guerra El enemigo Entra a ese campamento Y se llevan cautiva Las mujeres Los hijos Las pertenencias Se llevaron Todo Y cuando ellos Viraron para atrás Se dieron cuenta Que el campamento Había sido saqueado Dice Que los líderes Los que estaban Al lado de David Sus hombres de guerra Dijeron Este tipo Nos sacó para allá Y por causa de eso Mira la catástrofe Que ha llegado ¿Sabes qué? Vamos a apedrearlos Vamos a matarlo Sí porque hay veces Que los líderes Se quieren voltear En contra del líder Que está posicionado Porque las cosas No salieron Como ellos querían Y dijeron Vamos a matar A este tipo ¿Y sabe qué hizo David? David dijo Tráigame en el esporte Porque todos tus problemas En el liderato Tienes que entrar Al lugar secreto Para resolverlo Dice que él dijo Tráigame en el esporte Cogió el esporte Y entró a la presencia De Dios Y Dios Le comenzó a preguntar A Dios Señor si los sigo Los voy a conseguir Los voy a conseguir Yo voy a alcanzar eso Yo voy a recobrar eso Que el enemigo me robó Y Dios le dijo Sabes una cosa Por cuanto viniste A mi presencia Síguelos Porque los vas a alcanzar Pero afuera Estaban los hombres Con piedras en la mano Queriendo matarlo Pero dice la Biblia Pero dice la Biblia Que cuando él salió Y ellos lo vieron Soltaron las piedras Y dijeron Lo que tú digas Eso es lo que vamos a hacer David Lo que tú digas Eso es lo que vamos a hacer Que cambio drástico De querer matarlo Y cuando salió De la presencia De Dios Dijeron Vamos a seguirte Dos enseñanzas Tiene esto Que el liderato No siempre va a ser Color de rosa Segunda cosa Cuando las cosas En tu liderato Se pongan difícil Entra a la presencia De Dios Y cuando salgas De ahí Tú vas a ver Que las cosas Se van a poner En orden Porque has Ido A donde tenías Que ir Pero muchas veces Lo que hacemos Es que vamos Donde no tenemos Que ir Cuando Dios fue Quien te dio El liderato Cuando él es Quien conoce De qué forma Trabaja En esta preciosa Mañana Yo quiero que usted Levante sus manos Al cielo Padre aquí están Tus líderes La gente De influencia Padre yo te pido Que un Liderato Saludable Siga creciendo En ellos Haz los modelos De tu evangelio Gente que no predique Sino que modele Lo que dice Gente que viva El liderato En lo que es Su esencia Por tu palabra Dios Yo declaro Sabiduría Sobre cada líder Dios Sobre cada persona Sabiduría Como Salomón Te dijo a ti Dame sabiduría Para poder Liderar Este pueblo De la forma Correcta Dios Danos sabiduría Para poder Liderar Con cordura Y con corazones Íntegros Dios Señor Que hagamos Lo correcto En el lugar Que tú nos has puesto Dios Y que nuestros Lideratos Trasciendan En otros No dejen Nuestros lideratos En nosotros Dios Sino que otros Puedan correr Con este liderato Yo oro Por la generación Que recoge El batón Para continuar Con esto Yo declaro En el nombre De Jesús Que serán Líderes Intachables Líderes De una sola Pieza Líderes Con carácter Dios Líderes Que donde pongan Su palabra Pongan Su mano Dios Ya no queremos Un antiguo liderato Dios Que no vivía Lo que hablaba Sino gente Que viva Lo que dice Porque si nuestra Vida No es un mensaje Dios Nuestro mensaje No tiene vida Yo declaro Que esta es La generación Que su vida Es un mensaje No tendrán Que abrir La boca Sino que Predicarán Por su Modelaje Dios Yo los bendigo En este día Y declaro Tu bendición En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y vender un aplauso A Dios En esta preciosa Mañana Aleluya Le bendigo Le bendigo Dios es bueno Dios es bueno El pastor Tito Por aquí Aleluya Amén 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 Gracias.